Las presas son construcciones realizadas principalmente con el fin de obtener electricidad mediante turbinas movidas por la fuerza del agua. Pero también pueden controlar inundaciones y a su vez regulan el caudal del río dependiendo de las épocas climáticas que se presenten. Estas son las presas más impresionantes del mundo. Puedes ayudarnos dándole me gusta, suscribirte y activar la campanita. Presa Hoover. No está en el top de las presas grandes y altas, pero es conocida mundialmente. Es una presa de hormigón de arco gravedad ubicada en el curso del río Colorado, en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada, Estados Unidos. Está situado 48 kilómetros al sureste de Las Vegas. Su construcción término en 1936 se convirtió en una de las presas más grandes del mundo. Su longitud es de 380 metros y de alto 220 metros. Por ella recorre el lago Mead. Presa de Nurek. Es una presa de materiales sueltos de Tayikistán, construida en el río Vax. Tiene una forma única de construcción, con un núcleo central de hormigón formando una barrera impermeable dentro de una construcción de 304 metros de altura de roca y tierra de relleno. Es la segunda presa más grande del mundo, después de la presa Jinping I. Presa de la Grande Dixons. Está ubicada en los Alpes suizos. Es la presa de gravedad más grande del mundo. Es capaz de contener la fuerza del agua por su propio peso. Tiene una altura de 285 metros y una longitud de 700 metros y está construida con hormigón. La presa se inauguró en 1965. Presa de Jinping y ostenta el título de la presa más alta del mundo, con 304 metros de altura, se encuentra en China, país que alberga la mayoría de presas que están en este ranking, pero en 2022 la futura presa Shuang Yankou tendrá una altura de 314 metros, con lo que se convertirá en la más alta del mundo. La presa de las tres gargantas. Es una planta hidroeléctrica situada en el curso del río Yangtze en China. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo en extensión y en capacidad instalada. La presa mide 2,309 metros de longitud y 185 metros de altura e incluye una esclusa capaz de manipular barcos de hasta 3,000 toneladas. Puedes ayudarnos dándole me gusta, suscribirte y activar la campanita.